Ayer se culminó el proceso legislativo del llamado Plan B. ¿Cuáles son las consecuencias con los trabajadores, con el servicio civil de carrera, con el ajuste administrativo y con el costo que implicará la reestructuración orgánica del instituto y sus dependencias? Una vez que se publique y se promulgue la minoría legislativa, los partidos políticos o los ciudadanos que tienen legitimidad interponer las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia o los recursos ante el Tribunal Federal Electoral. Ambas instituciones pueden conceder de inmediato las suspensiones provisionales y después las definitivas para que cese la posibilidad de aplicarse las leyes aprobadas hasta que se resuelva el Fondo del Amparo. Será la Suprema Corte de Justicia quien decida sobre la constitucionalidad o no de los actos, de las leyes que el Poder Legislativo ha aprobado. La Corte tendrá que hacer un cuidadoso, un minucioso examen sobre las normas aprobadas por el Legislativo. Lo que queremos es certeza jurídica, objetividad, profesionalismo, que los principios rectores del proceso no se pongan en riesgo. Desde mi punto de vista hay elementos que deben de ser considerados por la Corte y que pudieran alterar principios constitucionales en materia electoral. Lo que queremos es un órgano que con imparcialidad y profesionalismo pueda organizar, vigilar y establecer con seriedad cuál fue el veredicto de la ciudadanía en las elecciones venideras. El profesionalismo, la certeza jurídica, la confianza y la objetividad de la elección. Eso es lo que todos queremos y eso es lo que esperamos. Se consolide, se compacte y surja de estas resoluciones que ahora le corresponden a la Corte. ¡Gracias! ¡Gracias!